El fenómeno de Guignac en los Tigres ha hecho que otros clubes de la Liga MX busquen a un jugador europeo o con experiencia europea, por lo que en un ejercicio hipotético te hablaremos de jugadores de renombre internacional que por su precio o momento futbolístico estarían al alcance de la Liga de México. Antes de comenzar con el ranking, solamente comentar que la numeración no tiene ninguna importancia. Alex Teixeira. Abrimos este ranking con un jugador que en este momento no tiene equipo y tiene condiciones ya demostradas. Se desempeña por la banda izquierda aunque no desconoce jugar como delantero centro o medio ofensivo. Alex Teixeira es un brasileño surgido de Vasco da gama y que dio el paso al viejo continente jugando para el Shakhtar Donetsk de Ucrania, donde jugó de 2010 a 2016. En Ucrania ganó dos veces el campeonato de goleo, ganó todo en aquel país y se hablaba mucho de su salto a la Premier League o a la Liga de España, pero se decantó por la oferta del Jiangsu Suning del fútbol chino, donde jugó por cuatro años y al día de hoy su contrato terminó y no se ha arreglado con nadie. Dentro de los argumentos para pensar factible su llegada a México es que es un jugador con condiciones. Jugó en la selección brasileña a pesar de jugar en una liga alternativa como la de Ucrania. Su valor en el mercado es de alrededor de 12 millones de euros, pero con contrato vencido, lo que hace que cualquier club que llegue a un acuerdo de salario pueda ficharlo. Dentro de las contras es que da la idea de ser un jugador que busque un alto salario, ya que los equipos de la Premier League lo han intentado fichar al día de hoy y no hubo acuerdo en toda su carrera. Y otra contra es su momento actual, luego de jugar cuatro años en China y obviamente su veteranía. En el puesto número 2 tenemos a Alexis Sánchez. Vamos con un jugador que tal vez sea de los jugadores más talentosos de Chile en los últimos 10 años. Surgido de Cobreloa, también jugó en Colo Colo. Aparte estuvo dos épocas en el Udinese para posteriormente fichar para River Play. En esas épocas ya era visto como un baluarte del fútbol andino. Delantero centro pero también carrilero en ambas bandas, posee rapidez y técnica y eso hizo que fuera fichado por el FC Barcelona, donde ganó de todo en 2011. Jugó con los Blaugranes hasta 2014, donde se fue al Arsenal, donde tuvo buenas actuaciones. En 2018 es fichado por el Manchester United por 70 millones de euros. Pero las cosas no se le dieron. No llegó a ser titular en 2019 y se va a préstamo al Inter. Ahí le llena el ojo a los Neatsuri, quienes lo compraron en 2020 por 16 millones de euros. Pero actualmente ya no es titular con los Neatsuri y es un jugador de recambio. Como seleccionado chileno es un líder y bicampeón de América, pero su momento actual lo haría un fichaje que rompería la Liga MX. ¿Qué lo acercaría? Pues a sus 32 años es un jugador al que parece que la elite del fútbol europeo lo ha rebasado. Cada vez hay jugadores más jóvenes en su posición y la edad hace estragos en jugadores caracterizados con velocidad como él. Aparte, el tener más de 30 años dificulta en Europa tener buenos contratos y el fútbol semilento y de posesión como el mexicano podría venirle bien. Otra cosa que lo acercaría es su valor de mercado que ronda los 10 millones de euros. Digo, si Monterrey pagó 15 millones de dólares por Rodolfo Pizarro, obviamente se podrían pagar 10 millones de euros por Alexis Sánchez. Otra cosa a su favor son los antecedentes de jugadores chilenos que han triunfado en México y lo que fácilmente se adaptan al país y la liga. Dentro de lo que lo haría complicado este fichaje es quizá el alto salario que pretendería este jugador y el hecho de que tiene un contrato con el Inter hasta el 2023. Aunque de seguir en este ritmo, no creo que el Inter haga malos ojos si alguien pregunta por él. En el número 3 es Santi Cazorla. Este es un caso que lo pongo porque este jugador es de mis favoritos. Santi Cazorla es un jugador que se mueve mucho en el centro como centrocampista con tendencias ofensivas, aunque no desconoce la extrema izquierda. Surgido de las juveniles del Oviedo, llegó al primer equipo del Villarreal, aunque teniendo préstamos con el recreativo de Huelva, dio el salto al Málaga de los jeques por valor de 18 millones de euros. De ahí, sus buenas actuaciones le llenaron el ojo al Arsenal que lo fichó en 2012 por 20 millones de euros y comenzó bien con los Gunners, pero una terrible lesión en 2013 y muchas más lo tuvieron en más de un año sin actividad. Lo que lo lleva a terminar sin jugar su contrato con el Arsenal y vuelve al Villarreal donde Cazorla se recupera. Y a pesar de su edad, fue lo mejor no solo en el Submarino Amarillo, sino de toda la liga en la temporada pasada. Sorpresivamente decidió fichar por el Al-Sat de Qatar, donde está como director técnico Xavi Hernández por 2.5 millones de euros. ¿Por qué podría ser factible este fichaje? Por el hecho de que su ficha no es cara. De hecho es bastante accesible para un club mexicano, también porque México puede ser un respiro al alto nivel que se tiene en España y porque culturalmente es un país más accesible para un español que la exótica Qatar. Aunque en lo negativo debemos de ver que si por algo fichó por este equipo fue porque Xavi está dirigiéndolo. Y antecedentes como Raúl Tamudo en Pachuca dan por sentado la difícil adaptación y compromiso de jugadores españoles en el fútbol mexicano, aunque personalmente quería ponerlo en esta lista. En el número 4 está Radamel Falcao. Surgido de lanceros de Boyaca, dio el salto al club atlético River Plate en 2004, donde anotó 34 goles en 90 partidos. Dio el salto al viejo continente con el Porto en el 2009 y sus números mejoraron en dos temporadas con 41 goles en 51 juegos. Y dio otro salto de calidad al Atlético de Madrid, donde fue su mejor momento. Ganó una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Europa League y una Supercopa de Europa. Anotó 52 goles en 68 juegos y en medio de esta racha ficha con el Mónaco. Y aquí es donde establecemos un antes y un después lamentablemente en su carrera, ya que viene una lesión antes de la Copa del Mundo. También pasó en calidad de préstamo a clubes como el Manchester United y el Chelsea, sin mucho éxito. Volvió al Mónaco donde alcanzó a mejorar sus números terminando con 65 goles en 108 juegos. Y terminando su contrato con el club Monegasco, ficha con el Galatasaray de Turquía en 2019. ¿Por qué podría ser factible traerlo? Porque hay muchas similitudes entre el nivel de competencia de la Superliga Turca con la Liga MX. Hay una tradición de grandes jugadores colombianos en México y su salario está al alcance de cualquier club mexicano. Estamos hablando de 5 millones de euros al año y un valor de mercado de 3.5 millones de euros. Entre lo negativo, pues en este momento está bajo contrato con el Galatasaray hasta junio del 2022 y que en la ventana de posibles nuevos destinos para Falcao sería más factible que llegar a Medio Oriente o a la Major League Soccer. Y en la posición número 5 tenemos a Arturo Vidal. Y terminamos el video con un interesante caso. Arturo Vidal es quizá en estos momentos el jugador chileno con mejor trayectoria y presente ganador. Luego del bicampeonato de América con Chile, Arturo Vidal surgió de Colo Colo en su natal país y ficha en el 2007 con el Bayer Leverkusen alemán, donde tras 3 años da el salto al gigante italiano Juventus. Ahí se hace un titular indiscutible ganando 4 Scudettos, 1 Copa de Italia, 1 Supercopa italiana y llegó a la final de la Champions de la edición 2015. Ese mismo año ficha con el Bayern Múnich y también se hace estelar. Gana 3 Bundesligas, 1 Pokal y 2 Supercopas alemanas. En 2018 llega otro gigante europeo pero en sus horas más bajas, como lo es el caso del FC Barcelona, donde solamente gana una liga y una Supercopa de España. En este 2020 sale de la institución y llega al Inter de Milán de Antonio Comte, donde si bien tiene poco tiempo en el Neatsurri, su rendimiento no es el esperado. Y bueno, muchos de ustedes me dirán que el Rey Arturo aún puede tener mucho presente en Europa o en alguna liga más importante o pudiente que la Liga MX, pero el hecho de que esté en esta lista es que en el pasado 2020 en un podcast expresó su intención de jugar un día en el Club América, debido a que según Vidal, la Liga MX es muy seguida en Chile y uno de los equipos más populares son las Águilas de la América. Tanto repercutieron estas palabras que los aficionados del AME en redes sociales pedían el fichaje del chileno, pero que lo hace difícil. Posiblemente en primera instancia tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2022. Segundo es su salario, al parecer demasiado alto para los estándares mexicanos, no así su ficha valuada en 8 millones de euros. Y como en el caso de Falcao, puede que a Vidal le queden otros caminos en Europa antes de pensar en la posibilidad real de llegar a Coapa. Antes de terminar este video, los invito a ver mis redes sociales y también te invito a que veas mi contenido sobre diversos temas del fútbol internacional. Antes de terminar el video me gustaría mandar un saludo a... ¿Quién vota? Y recuerden amigos, manden sus mejores saludos y comentarios porque los mejores van a aparecer en los videos que publicamos todos los viernes, así que ya lo saben. Y bueno, este fue un ejercicio de qué jugadores serían una posibilidad real de fichaje en la Liga MX. ¿Se te vienen otros nombres en mente? ¿Te gustaría un video así sobre la Liga de tu país? ¿Te gustaría ver alguno de estos jugadores en la Liga MX? Sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video te encargo manita arriba, si te gusta lo que estamos haciendo suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Bye!